Army of the Dead es tan mala que tengo que aclarar que el título de este vídeo es una pregunta y no una afirmación porque estoy seguro que habrá un montón de gente que piensa lo peor solo porque titulea el vídeo de esta forma así que tranquilícense gente no estoy aquí para tirar hate a lo tonto estoy aquí para analizar los diversos aspectos que constituyen un filme y argumentar el porqué de mi experiencia personal con él obviamente estoy mencionando esto porque hablar de películas de Zack Snyder hoy en día es un tanto complicado y es que este sujeto tiene tantos fans que endiosan su trabajo y al mismo tiempo tantos haters que actúan como si él fuera la peor persona de todo el universo y la verdad ambos bandos me parecen muy absurdos me agrada el estilo visual del sujeto es solo que a veces hace cosas muy bien y a veces no tanto creo que se le da muy bien el espectáculo pero cada vez que se quiere poner filosófico y profundo fracasa un poco porque también él opta por involucrarse mucho con sus guiones y sus historias lo cual es muy admirable pero escribir simplemente no es parte de su naturaleza y un buen ejemplo de todo lo que acabo de decir es la película por la que estamos aquí el día de hoy en esencia esto solo es un film estúpido de zombies sin nada más pero hablar de ella se siente como si fuera una cosa muy relevante y polémica y a diferencia de lo que muchos consideran no es que esta película haya sido promocionada como la gran cosa los trailers solo la venden como una película divertida de zombies y Zack Snyder habla de ella con un proyecto divertido que disfrutó mucho realizar gran parte del por qué la película se encuentra elevada en este punto tan extremo no es por la película en sí misma sino más bien por factores externos como la salida del corte de Zack de Justice League el disgusto de los fans con que Warner Bros luzca como si quisiera sabotear que esta versión le fue muy bien porque los haría quedar como estúpidos el hecho de que éste hacía su primera colaboración con Netflix y que ya se hayan confirmado más proyectos dentro de este mismo universo producidos también por él mismo la batalla con los fans que endiosan su trabajo y los haters que no dudan en hablar más de la persona que sí me parece muy absurdo es decir Zack no hará las mejores películas pero él genuinamente parece un muy agradable sujeto en fin lo que quiero decir es que hablar de Army of the Dead se siente como la cosa más importante cuando sólo es una película de zombies y no es que la película se vendiera como la gran cosa es la gente misma la que le elevó ese punto tan exagerado al menos desde mi punto de vista pero ya apartándome de todos estos aspectos siendo la percepción de la gente la forma en que la película se promocionó a sí misma la verdad es que Army of the Dead me pareció como una obra que se encuentra en conflicto consigo misma porque quiere ser sólo un film estúpido y divertido de zombies pero al mismo tiempo es presentada como una historia seria y emocional de suspenso y ambos aspectos no siempre funcionan al cien por ciento no lo harás yo no dije eso entonces sí tampoco dije eso la premisa del filme se centra en el personaje de Scott Ward interpretado por Dave Bautista un sujeto llamado Blight Tanaka lo contrata para recuperar 200 millones de dólares que se encuentra en la caja fuerte de un edificio que le pertenece en la ciudad de Las Vegas 200 millones que la compañía de seguros ya reembolsó por completo libres de impuestos y rastreables el inconveniente es que toda la ciudad se encuentra cerrada al mundo porque fue víctima de una infección zombie así que no es tan simple como sólo llegar y tomar el dinero y como el personaje de Scott fue uno de los pocos supervivientes de esa catástrofe y además necesita el dinero porque el gobierno no le ofreció ninguna especie de apoyo luego de esto no todos los hombres que salvan al secretario de defensa de una horda de monstruos come carne al final terminar vendiendo hamburguesas señor Tanaka estoy consciente de mi situación Tanaka confía en que Scott se encargará del trabajo y reunirá un equipo capaz de hacer lo posible necesitará un piloto de helicóptero y un especialista en bóvedas este equipo consistirá de un par de compañeros que también sobrevivieron al ataque una piloto sarcástica que quiere dinero no quisiera saber los riesgos porque querría saber los riesgos dos millones de dólares es mucho dinero un par de influencers dispuestos a tomar el riesgo un experto que descifrará la manera de abrir la caja fuerte yo represento su mayor oportunidad de abrirla yo diría con humildad que si la son un sujeto que trabaja para Tanaka y luce jodidamente sospechoso desde el principio me llamo martin soy el jefe de seguridad del señor Tanaka una chica experta en todo lo que concierne a los zombies que de vez en cuando mete y saca gente de las vegas y finalmente la hija de Scott que se unirá al desmadre por motivos medio absurdos que mencionaré más adelante tú escucha voy a ir de todas formas una vez que todos entran ahí tenemos el giro principal de la película que es el hecho de que todos estos no son sólo zombies convencionales porque en realidad los zombies aquí pueden dividirse en tres categorías primero está el alfa que posee inteligencia y es capaz de controlar a los demás zombies como si fueran parte de su ejército luego están los de segundo nivel que son mordidos por el alfa y mantienen agilidad de inteligencia aunque por supuesto están condicionados a seguir órdenes y por último están todos los demás que podrían ser mordidos por zombies de segundo nivel o de este mismo nivel que pues son los zombies genéricos que todos conocemos caminan lento no tienen mucha inteligencia y sólo se manejan por instinto ellos no piensan ellos se mueven y comen estoy hablando de los otros zombies los otros sí son más listos más rápidos y organizados sé que hay muchas personas puristas sobre las películas de zombies a quienes no les gusta que haya esta introducción de nuevas reglas pero en lo personal no me interesa soy fan de recién evil y esa franquicia dejó de cerrarse a zombies convencionales desde hace muchísimo tiempo pero en fin conceptualmente toda esta premisa suena bastante prometedora es una película de atracos donde la amenaza no son las autoridades sino una horda de zombies que locura todos van a morir y eso suena increíblemente divertido pero es ahí donde se encuentra mi defecto principal con la película y es que no es tan divertida como piensa que es sencillito japonesito lo siento señor ya no puede decir eso pero puede decir facilito limoncito este es un problema que en sí se ve reflejado tanto en la forma en que el guión está escrito como la película está editada y como cada escena es construida juzgando por los trailers y el material promocional uno pensaría que el enfoque de la película sería simplemente entretener sin pretensiones pero sorprendentemente el filme se toma muy en serio de vez en cuando no estuvimos en la acción jamás pensé en las caras de los incontables monstruos y ahora entiendo que eran personas por ejemplo todo el primer acto está enfocado en el personaje de scott contemplando si aceptar el trabajo llegando a una decisión y finalmente reuniendo a todo su equipo tenemos un flashback muy triste donde el sujeto se ve obligado a matar a su esposa con su hija como testigo al haberse transformado en un zombie y luego la búsqueda por el equipo no es tratada como un simple montaje divertido sino como escenas individuales cada una con un tono distinto algunas son presentadas de forma divertida otras no tanto y pues ya desde aquí uno empieza a notar que el ritmo no va a ser tan dinámico como sería lo óptimo sino que cada una de las escenas tendrá tiempo para respirar lo cual funcionaría si la película fuera más seria pero de nuevo esta sólo es una película de atracos en una ciudad repleta de zombies el hombre que diseñó esta maravillosa obra de arte hans bagner la llamó dergo terdammerg como el capítulo final de su homónimo richard bagner la ópera épica y siento que ustedes me preguntarán ok taca entonces está sugeriendo que una película de zombies no puede ser seria y mi respuesta ante eso sería te equivocas wey eso no es lo que estoy intentando decir el punto al que quiero llegar es que este es una película de una hora y 40 minutos que en realidad dura dos horas y media y si el filme dura todo esto es porque el director está muy empeñado en conseguir que cada una de sus escenas tenga una vida por sí misma ¿tenemos 90 minutos antes de que lleguen? ¿cómo te va por ya? el filme toma una vida de su propia y transcende las partes desesperadas y se vuelve una cosa toda Zack quiere que te tomes el filme en serio y acabes maravillado por cada detalle del mundo que te está presentando pero el problema con decirle al espectador que te tome en serio es que te está solicitando que mantengas tu cerebro encendido y la consecuencia de tener tu cerebro encendido con esta película es que te das cuenta de que muchos detalles del mundo que te están estableciendo no tienen sentido y nada de esto estaría pasando si la película fuera más ágil y simplemente aceptara que solo existe para entretener a continuación dejaré tres ejemplos de esto para que me entiendas mejor estoy obsesionado con el tono y creo que el tono es tan importante Ejemplo número uno toda la catástrofe solo ocurre porque a un wey se le estaban succionando mientras iba conduciendo es una idea muy absurda pero la escena dura como 10 minutos porque al mismo tiempo quieren inyectar algo de suspenso el auto tarda un buen rato en chocar hay diálogos pésimos entre estos dos soldados ¿por qué tantas armas para protegerlo? podría ser lo que sea desde un maletín nuclear hasta la primera copia de la constitución que grande yo imaginé algo como el tocado del dios Ra el auto finalmente choca y luego el zombie se tarda bastante en salir mientras los soldados no hacen absolutamente nada cierre la boca y escúcheme, tome a sus hombres y váyanse oye, olvídalo ¿qué dices? dijeron que te alejes de la carne ahora el ejemplo número dos es una secuencia que se encuentra en el filme como un chiste intencional el personaje de Tanaka está explicándole el plan al equipo que Scott reunió y estamos viendo visualmente las expectativas que él tiene y todo muy chido, estos tipos entran, disparan a lo loco, nadie se muere y se llevan todo el dinero pero justo antes de que él termine de explicar, uno de los personajes lo interrumpe me disculpo, con precisión, ¿cómo los vamos a matar? el concepto de este scene es divertido, el problema es el timing comedia de este estilo requiere que seas muy ágil y tomes al espectador de sorpresa pero a Zack le gusta muchísimo como quedó esta toma en cámara lenta así que se toma un rato para que el chiste tenga su remate y el resultado es que el chiste no se siente divertido, sino más bien incómodo me disculpo hay muchos momentos así en la película donde el chiste que está queriendo ejecutar funcionaría de no ser porque las escenas se extienden un poco de más tal como en el ejemplo número 3 en donde los personajes se encuentran a unos cadáveres antes de entrar a la bóveda y mencionan la teoría de que quizás todos están atrapados en un ciclo interminable estamos atrapados en un infinito bucle de lucha y muerte en papel, esto suena como un diálogo divertido pero la escena es ejecutada como si fuera en serio a un punto en que no sé si en realidad es un chiste o si Zack de verdad quiere meter todo este desmadre en su universo de zombies es decir, durante sus primeras escenas aparecen ovnis por un segundo hay un par de zombies robots y se da a entender que el alfa podría ser de origen alienígena y todo esto suena como la cosa más ridícula y genial pero vuelvo a lo mismo esta película se está tomando muy en serio para esto ¿no tienes nada mejor que hacer? ¿qué mierda dijiste voluntaria? nada, no te dijo nada ¿eso es cierto voluntaria? Kate ¡cierre el hocico hija de puta! pero eso no es todo porque otro detalle que perjudica al elemento cómico de la película es que su estilo visual tampoco le sirve de mucha ayuda y es que a diferencia de todas las películas que ha hecho en su carrera esta vez Zack decidió encargarse de la cinematografía de Army of the Dead siendo su primera vez trabajando con una cámara digital pero por alguna razón el güey decidió jugar con un par de lentes canon que consiguió al menos en el detrás de cámara se pueden ver uno de 50mm y otro de 35mm y en sí, el efecto que estos lentes tienen es que poseen una profundidad de campo tan vacía que crean un montón de desenfoque en el fondo y como alguien que ha utilizado lentes canon de 50mm incluso aunque obviamente no son la misma cosa este lente es para una DSLR, el de saques de cine puedo confirmar que sí comparten ese mismo efecto este tipo de lentes son muy buenos cuando quieres enfocar cosas que están cerca de la cámara pero cuando quieres enfocar algo que está lejos te genera una especie de distorsión como si la imagen estuviera suavizada si en algún punto de la película pareciera como si le hubieran puesto un filtro a la imagen no es así si la imagen se ve difuminada es porque así es como él está capturando el lente un defecto que tienen estos objetivos es que la imagen tiene una especie de zoom que no puedes alterar no es un lente que para nada recomendaría para grabar secuencias de acción o tomas de establecimiento donde una toma más abierta sería preferible pero Zack durante toda la película solo se limita a utilizar estos lentes y todas las tomas están repletas de desenfoque que sí, el desenfoque se ve muy bonito y todo pero cuando literalmente todas las tomas lucen así de verdad empieza a agotar un poco la vista y más porque la cámara siempre se está moviendo objetos y personajes siempre se están desenfocando y uno empieza a dudar de su propia visión, ¿sabes? o estoy sufriendo de miopía o en serio así es como luce la película algunas de las tomas podrán lucir muy estéticas y bonitas pero nada de esto le está apoyando al tono de la historia ni a la comedia o a que sientas que estás atrapado junto a estos personajes It was really about the just sort of taking responsibility for the experimental nature of what I wanted to do and that if it was a complete fuck up then I would, it would be my fault El núcleo emocional de Army of the Dead se centra en el conflicto entre el personaje de Scott y su hija él cree que lo odia porque mató a su mamá pero resulta que ella en realidad lo odia solo porque se distanció Esto no suena muy mal porque todavía no les he explicado por qué ella decide ir con todos estos tipos a la ciudad Y es que todo esto sucede porque ella tiene una amiga muy preciada que tiene dos hijos y entró a la ciudad porque ella quiere dinero Ella requiere el dinero porque se encuentra encerrada en esta área de cuarentena para posibles infectados que no sé muy bien cómo funciona Es decir, el personaje de Scott salió de Las Vegas pero no se encuentra atrapado ahí La película misma implica que todo esto del campo no tiene mucho sentido y solo lo utilizan para encerrar a posibles enemigos políticos con la excusa de Ah, podrías estar infectado, vas pa' adentro Pero aún así no le veo mucho sentido a la existencia de este campo que se encuentra justo afuera del muro que construyeron alrededor de Las Vegas y al parecer lleva muchos años ahí Y es obvio que todo esto está aquí solo como una metáfora nada sutil de la inmigración Sabes tan bien como yo que si tuvieras un problema migratorio defenderías a los gays o el aborto pero en un instante te apuntarían con un termómetro en la cabeza y te arrestarían fuera de tu casa diciendo que eres un peligro para el público Pero bueno, esta chica quiere reunir dinero así que se mete a Las Vegas porque resulta que con la ayuda de esta chica quien conocen como la coyote puedes ingresar ahí sin que nadie se dé cuenta Ayuda a que las personas entren roban una máquina y vuelven aquí antes de que alguien note su ausencia Lo que también me parece un poco tonto porque o sea, este es un área por la que el gobierno debería estar preocupadísimo asegurando cada mínima entrada para que absolutamente nadie entre o salga porque podría ser un foco de infección Pero parece que la gente hace esto tan a seguido que incluso hay algunos que suben sus videos a YouTube matando zombies Lo cual suena como un concepto chido cuando te lo revelan así como Oh sí, eso sí pasaría en realidad como esos güeyes que se meten a casas embrujadas o abandonadas y los suben a YouTube pero pues no porque o sea incluso con el material de esta película tengo que ser bastante cuidadoso de no mostrar las partes más fuertes En el mundo real si esa cosa la subieran a YouTube ese güey estaría en esta supuesta zona de cuarentena y el video habría sido bloqueado casi de inmediato aunque por supuesto lo hubieran respaldado y lo hubieran subido en otros sitios Pero va, digamos que estoy siendo quisquilloso y tomará lo de este tipo como sátira porque pues el concepto en sí mismo es divertido y no dudo que bajo estas circunstancias algún loco lo intentaría El punto es que la hija de Scott se entra de que su amiga entró a la ciudad a último minuto y decide entrar a salvarla después de una súper breve discusión con su papá Puedo ir contigo y me mantienes a salvo o entro a tus espaldas Scott y es probable que muera Y el que esta sea la motivación principal del personaje es un poco absurdo porque a lo largo de todo lo que sigue de la película cada una de las cosas que ella testigua y ve literalmente sirven como argumentos para que ella considere que su amiga ya de estar increíblemente muerta Parece que se lo llevan al Olympus Bien, ya sabemos a dónde no ir Pero a pesar de todo ella sigue queriendo ir a este lugar súper terrible donde se encuentra el Alpha solo para ver si podría seguir con vida lo cual es muy poco posible y al final solo acaba trayéndole muchos problemas a los personajes Así que la película usando esto como el núcleo emocional y central de su historia no funciona tan bien porque es muy posible que muchos acaben odiando a esta chica solo por sus acciones durante la historia ¡Carajo! Ya sé dónde se fue Pero todo lo que acabo de mencionar es solo la primera de las dos subtramas que remarcan los defectos principales de este libreto Y es que el filme adicional a todos los ingredientes que ya he mencionado también tiene este antagonista humano que es la mano derecha de Tanaka porque resulta que el objetivo de este güey en realidad es conseguir una muestra de los zombies porque los quiere usar para crear armas biológicas Este es el poder de hacer más el poder de controlar tu propia armada de zombies Y la forma en que la película trata esta otra subtrama es tan cagada porque o sea desde el mero principio todos sospechan de él y en serio se hace mucho énfasis en que nadie debería confiar en este sujeto Definitivamente soy más importante que este tipo No confío en él ¿Sabes por qué lo contrataron? Lo trajeron para llevarnos la cuenta Y lo hacen tanto a un punto en que pensé que el objetivo es que terminarían yendo en contra del cliché y este sujeto acabaría siendo bueno pero no, eso no es lo que pasa El tipo que luce malo y que todos sospechan que es malo al final sí resulta ser malo y por alguna razón todos acaban sorprendidos Y de nuevo para remarcar que la comedia no es el fuerte de Zack Tengo la impresión de que el que los personajes mencionen que este tipo luce sospechoso desde el inicio es un intento de inyectarle de humor autorreferencial a su obra Algo así como Oh miren, hasta los personajes mismos reconocen los clichés Es lo mejor de las películas Siempre sabes lo que va a pasar Pero pues reconocer que tu historia es cliché no la hace menos cliché Solo empeora las cosas porque no estás haciendo nada para salir de este ciclo y adicionalmente se hace tan a seguido que solo está alargando esta película más de lo necesario No confío en que nos protejas si algo sale mal Te he estado viendo y tramas algo más El problema que estas dos subtramas remarcan de su guión es que una no puede existir sin la otra pues las dos se necesitan por conveniencias argumentales Una vez que el grupo entra a Las Vegas La Coyota utiliza un güey estereotípicamente malo para ofrecerlo como un tributo a los zombies de segundo nivel y que ellos acepten su ingreso en la ciudad Por favor, tengo madre y la amo Pues todos tenemos mamá, idiota y no todos son abusadores usando su poder sobre mujeres en confinamiento La forma en que lo engaña por cierto es muy estúpida Es decir, el tipo literalmente está dentro de una ciudad infestada de zombies y aún así decide darle su arma a esta chica solo porque le habló bonito Oye Cummings déjame ver tu arma un segundo ¿Qué? Obvio no ¿Puedo tocarla? ¿Pero que quieres tocarla? Sí Lo que esta escena nos está mostrando es que estos zombies tienen un código de honor y no se van a entrometer en lo que los protagonistas piensan hacer si es que no los provocan Si los humanos se entregan una ofrenda pueden entrar y por ellos no habrá ningún problema Si queremos avanzar debemos hacer un trueque ¿Un trueque? ¿En serio? Sí, una ofrenda Pero entonces la película sigue y este tipo malo le pide a La Coyote que se pueda tomar una muestra de uno de los zombies porque él secretamente solo está ahí por ese motivo así que ella decide ayudarlo y todo esto lo deciden hacer justo mientras están abriendo la bóveda Ella primero mata a uno y luego este güey aprovecha y le corta la cabeza a esta zombie de segundo nivel Pero de la nada La Coyote está sorprendida porque el sujeto hizo todo esto y ella no hizo nada para detenerlo e incluso lo apoyó matando a este otro zombie Dijiste que necesitabas una muestra de su sangre Sí Olvida la sangre y le informa que ahora el tratado de paz está jodido así que si el alfa se entera se va a armar el desmadre y la horda va a llegar a matarlos Su grito de agonía tal vez lo escucharon cuando encuentren su cuerpo el trueque se acabó Si él le dijo a ella que quería una muestra de sangre ¿Por qué ella jamás consideró que él acabaría siendo algo como esto? ¿Por qué no tuvo ninguna objeción ante lo que él quisiera cuando ella sabe que existe un tratado de paz entre ellos y los zombies que se tiene que respetar? Saben que estamos aquí No les importará si jugamos según las reglas ¿Reglas? ¿De qué hablas de estúpidas? Está loca Pero en esta escena es como si a ella se le hubiera olvidado y simplemente acepta que ahora están en riesgo ¿Y qué crees que nos hagan? No lo sé A lo que entonces me pregunto ¿Por qué no hacer esto después ya que tengan el dinero? Oh wow ya abrieron la bóveda ya sacamos el dinero ¿Sabes qué güey? Hay que aprovechar y sacar las muestras que quieres En lo que el alfa se da cuenta nosotros ya abremos huido de la ciudad Pero no la película necesita que esto ocurra en este orden exacto para que los zombies lleguen cuando los personajes ya abrieron la bóveda y así el clímax pueda ser más emocionante Para entonces tener ese momento en que el tipo malo los traiciona a todos y los deja su muerte para huir con la muestra y nada del dinero porque así es como va el cliché Martin déjanos salir de aquí No puede ser Te engañé dos veces Te engañé dos veces A Tanaka le importan un carajo los millones Lo que hay en esta bolsa vale 10 veces lo que hay en la bóveda Cuando de haber ejecutado bien su plan el sujeto pudo haber huido tanto con el dinero como con su muestra sin que nadie más se hubiera dado cuenta y casi todos hubieran salido vivos Pero no el güey es malo así que necesita hacer cosas de tipo malo porque él es malo Voy a asesinar a la imbécil de la piloto ya que reparó el helicóptero y me iré solo de aquí Y además otra razón por la que todo esto debe ocurrir en este orden exacto es porque los zombies necesitan estar afuera de su guarida para la escena en la que la hija de Scott va a rescatar a su amiga tan preciada porque cree que ella se encuentra en ese lugar Parece que se lo llevan al Olympus Bien ya sabemos a dónde no ir Scott ahí podría estar Gita Kate esto ya lo había absolado no es una opción porque si ella hubiera ido y los zombies se encontraron ahí literalmente hubiera muerto casi de inmediato pero genial es muy conveniente que todos estos eventos se acomodarán de forma tan perfecta para que la película pueda funcionar ¡Carajo! Ya sé dónde se fue Scott Ok, escúchame hay que pensarlo hay que esperar al resto del equipo No hay nada que pensar no voy a esperar Pero estos no son todos los problemas porque otra falla que se encuentra muy presente en el libreto es que establece cosas que al final no adquieren importancia y nuevamente solo alargan la duración Oh, hay unos zombies en la entrada que se secaron por el sol y solo pueden revivir cuando cae la lluvia una lástima que nada de esto sucede en la historia Deberías ver qué pasa cuando llueve Por unas horas todos vuelven a la vida Oh, a este personaje le gusta mucho utilizar su motosierra mira cómo hacemos énfasis en eso para que al final la coyote lo utilice solo para cortar una pared Es decir, sé que este güey la utiliza en la secuencia de apertura pero ¿de verdad es injusto esperar que hubieran más secuencias así? Y más cuando la película le está haciendo énfasis a que ese es su arma de preferencia y él simplemente no lo utiliza en toda esta aventura No vuelvas a tocar mi sierra, ¿ok? Y no le vuelvas a hablar También hay un tigre zombie que se ve muy chido pero solo está en la película para matar a este güey malo en una escena demasiado larga Es decir, todo esto se ve técnicamente increíble pero esta es una escena que no necesita ser así de larga El punto es que el traidor va a recibir su merecido no es necesario mostrarnos cada etapa de su sufrimiento Si de verdad querían usar al tigre me hubiera gustado que le dieran otro rol y no esta escena que se siente como si la película se pausara solo para mostrarnos el sufrimiento extenso de este idiota Por cierto, ¿recuerdan al güey estereotípicamente malo que mencioné al principio? ¡Pues resulta que la hija de Scott lo odiaba por ser tan malo y durante el tercer acto él regresa como zombie para enfrentarse con ella y de verdad lo matan de inmediato Y respecto a la trama de su amiga resulta que el final y de forma muy conveniente ella sigue viva Porque creo que hay una teoría de que el zombie alfa las embarazaba a las chicas y las secuestraba y las dejaba ahí para embarazarlas o... La verdad no tengo idea nada de esto es muy bien explicado en la película Pero no puede ser gracias a que esta tipa vino a rescatarla ya que este tipo malo traicionó al grupo y decapitó a este zombie antes de tiempo Ahora todos ellos fueron atacados y literalmente todos se mueren Uno de los personajes que es interpretada por Ana de la Reguera de la pinche Nala le dice a Scott oye wey solo vine porque te amo y es una revelación que viene tan de la nada porque jamás fue establecido que ella estaba interesada en él de esa forma pero resulta que hasta tenían su historia juntos y todo el pedo Creí que lo había arruinado para siempre Para siempre es mucho tiempo Pero justo después de eso la matan así que no interesa y el cerrajero se muere y el tipo de la sierra acaba encerrado en la bóveda con el dinero y el youtuber se sacrifica explotándose a sí mismo Él también tenía una amiga que murió anteriormente porque el tipo malo la desubicó mientras pasaban por zombies que estaban hibernando y también porque nadie quiso ayudarla incluso aunque bien pudieron haberlo hecho de verdad solo la ha dejado morir y coincidentemente también murió como una explosión Y ahora nomás quedan Scott y la coyote pero ella se queda para distraer al alfa que se quiere vengar porque mataron a su waifu y entonces ella se muere Pero la piloto sigue viva así que ella saca a Scott con su helicóptero hasta que le dice que ahora vayan a recoger a su hija porque sabe que fue a rescatar a su amiga Así que el wey llega y salva a las dos pero entonces el alfa utiliza su caballo que ha de correr rapidísimo porque se aparece justo cuando ellos se van a marchar Y el alfa salta al helicóptero mientras intentan huir de la ciudad y Scott acaba siendo mordido por él pero consigue asesinarlo Y oh Dios mío hasta ahora no les he mencionado que todo el filme tiene un elemento de contrarreloj porque los personajes tenían que hacer todo el atraco antes de 48 horas porque los Estados Unidos iban a lanzar una bomba atómica Pero entonces como que dijeron LOL Oye wey qué tal si lo adelantamos para que pase dentro de una hora nomás pa' qué tardarnos tanto Ah excelente me alegra que decidieran posponerlo me estaba dando ansiedad Tenemos 90 minutos antes de que lleguen Así que la bomba se acabó y el helicóptero se cae y la piloto se muere y la chica tiene que matar a su papá porque se va a convertir en un zombie y pues esta es la resolución de todo su arco emocional y es como si la película se hubiera olvidado sobre la existencia de su mejor amiga porque nunca la vuelves a ver y esta chica ni siquiera la menciona en esta escena Eres el hombre más valiente que conozco Se murió en el choque del helicóptero desapareció No lo sé jamás es aclarado Espero que todo tu desmadre que armaste haya valido la pena mujer Pero que creen este no es el final porque el tipo de la motosierra sigue vivo y es el único que consiguió sacar algo de dinero Pero Dios mío resulta que él fue mordido quien sabe cuándo y ahora mismo se dirige a la ciudad de México y parece que otra infección está a punto de comenzar Todo el asunto del ciclo interminable del tiempo no adquiere importancia Hay una subtrama donde se sugiere que los zombies pueden reproducirse y esto tampoco lleva mucho Lo de la zona de cuarentena no está muy bien explicado y creo que este punto podrán notar que la simple trama de realizar un atraco en una ciudad repleta de zombies ya se complicó de más Oh pero no te preocupes que allá sacarán precuelas y spin-offs que harán que todo esto cobre sentido No te aguites todo es parte del plan Me parece muy chistoso que este video esté resultando tan extenso porque la verdad es que apenas estoy captando que esta película en serio tiene muchos problemas personalmente no lo di ni nada la verdad es que la disfruté en ocasiones y creo que hay cosas positivas que también se deberían reconocer Las actuaciones son aceptables y la verdad estoy más sorprendido por el hecho de que Dave Bautista tiene algo de rango como actor no es la gran cosa pero es decir él al menos puede llorar cosa que ni Dwayne Johnson ni John Cena ni Vin Diesel pueden conseguir Los efectos especiales no me parecieron tan mal uno de los personajes la piloto de hecho ni siquiera grabó estas escenas con los actores ya que originalmente el personaje iba a ser interpretado por otro actor pero lo denunciaron por muchas cosas y Zack decidió reemplazarlo con la comediante Tecnotaro y la verdad es que con excepción a una toma donde si se ve medio insertada en la locación durante el resto de la película ni siquiera puedes percibir que ella realmente nunca estuvo con ellos y solo la insertaron por pantalla verde Y de hecho ella es uno de los mejores personajes porque está repleta de muchísimo sarcasmo Incluso aunque el personaje del cerrajero es un tanto exagerado me gusta mucho la relación que él tiene con el güey de la motosierra Me agradan bastantes detalles sobre este mundo y lo rarísimos que lucen sus conceptos es solo que Zack en serio tiene que relajarse un rato y dejar de elevar tanto sus historias Esto no es como Justice League donde la larga duración si le ayuda a la historia para que todo tenga más sentido Esto de hecho es todo lo opuesto Que la película sea más larga de lo que necesita solo agranda los agujeros argumentales y estos huecos y estos huecos solo adquieren más peso porque el filme intenta tomarse en serio pero incluso tomándose en serio no creo que lo haga lo suficiente porque hay muchos traumas y consecuencias psicológicas que son referenciadas pero nunca adquieren importancia No sé si volver a ese lugar sería bueno o no no puedo decidir pero creo que en un sentido podría ser catártico Así que la película acaba atrapada en este limbo en donde no es lo suficientemente ágil y cómica para funcionar al 100% como entretenimiento palomero pero tampoco es lo suficientemente seria para hacerte reflexionar sobre sus temas o su núcleo emocional Intenta hacer ambas cosas pero solo las hace a medias Dicho esto realmente recomendaría ver todo el detrás de escenas porque creo que es bastante educativo Aprendes mucho de Zack Snyder de la atención a detalle que le puso a muchos de los aspectos de esta película aunque claramente se enfoca más en los aspectos técnicos y no tanto en la historia pero independientemente de lo que piensas del sujeto de la película si te interesa el cine realmente deberías de ver todo este material porque en serio puede resultar algo fascinante Espero que las nuevas entradas dentro de este universo tengan más sentido ojalá Isaac jamás vuelva a experimentar con sus lentes porque eso también lastima un poco la experiencia del filme si disfrutaste la película me parece perfecto e incluso vuelvo a remarcar yo ni siquiera la detesté es decir estuve entretenido por toda su duración si acaso solo se me hacía muy larga y es apenas ahora que estoy reflexionando que me doy cuenta de que tiene muchos más problemas de lo que pensé pero si eres capaz de disfrutarla aún con todo esto pues me parece maravilloso pero en fin este es solo mi opinión esto ha sido todo por el día de hoy me largo de aquí vayan a chingar a su madre chicos por cierto solo quiero mencionar que sé que algunas personas tuvieron algunas fallas técnicas con la película como algunos pixeles muertos que le aparecieron en la pantalla durante un par de escenas yo personalmente no pasé por eso no los percibí no sé si ya lo habrán corregido pero me parece importante mencionarlo por si acaso que hiciste de que hablas se la llevaste te llevaste a Guita 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 ahora voy a cambiar a un nuevo género Scott ahí podría estar Guita ¿está bien? ¿está bien? la Guita no se preocupa de dormir no se preocupa ¡Suscríbete al canal!